Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video cuando Roblox y hoy estamos acá chicos en Brookhaven porque el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacerle una pequeña trampa a los chicos del Team C, así como escuchan los invité a mi casa a los chicos diciéndole chicos, chicos, confío tanto en ustedes que me voy a ir de vacaciones y les voy a dejar todo el fin de semana a mi casa, pero la verdad que no, no confío en nada en ellos pero bueno, los voy a espiar por una cámara de seguridad, sí, así como están escuchando pero antes de empezar el video quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del Team Normal así que vayan y síganlos y ahora sí, vamos a empezar Ok, lo que vamos a hacer ahora es sentarnos a esperar que vengan los chicos, están bastante atrasados ya son las 11 de la noche, chicos, yo me tendría que estar yendo supuestamente en realidad me voy a quedar en el garage a controlarlos, a ver qué están haciendo a ver qué, a gusto yo lo puedo mirar por la ventana, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? le está pegando chazos a la mesa, chicos, ay Dios mío, está cada día más loco este chico bueno, ok, y Lina y Dani, ¿qué pasa que no vienen? están súper atrasados ah, ah, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ok, 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 empieza la trampa hola holi holi, ¿cómo andan? ¿todo bien? hola, buena tarde, buena noche súper, súper bien, chicos, no sé si es un poquitito tarde es que estaba apuntando la receta de... ¿dijiste a las 11? de la mañana, chicos, de la mañana ah, perdón, pensé que era de la tarde bueno, chicos, quiero decirles nada, muchísimas gracias por quedarse acá en mi casa sé que van a ser muy responsables, confío plenamente en ustedes por favor, Lina, te estoy hablando, no hables por teléfono fue sin querer, fue sin querer, era una llamada del 911 ah, ¿por qué el 911? ¿qué pasó? del 911, no sé, me llamaron a mí ah, qué raro Dani, les estoy hablando, por favor ah, lo siento ah, bueno, gracias ok, bueno, ¿qué les decía? bueno, confío tanto en ustedes que les voy a dejar mi casa y nada, espero que la cuiden como si fuera suya, ¿saben? bueno, obvio ahora sí eh, y Agus, ¿qué pasa? que no vino Agus todavía, chicos ah, no sé a ver, vamos a buscarlo Agus, Agus hola, ¿qué pasa? Agus, ¿qué estás haciendo? que, eh, nada eh, bueno, vamos a la heladería a tomar un helado pero, tenías que venir a mi casa a cuidar, Agus, ¿no te acordás? me iba el fin de semana, de viaje, hola oh, de verdad Lina, vamos a tomar un helado ¿y qué, Dani? Pepe, pero, no, chicos, los tres tienen que cuidar la casa no, tenemos que cuidarlo todo en la casa Dani, ¿vamos a tomar un helado que quede Lina? venga, va pero que no bueno, ok eh, se van, se van no puedo creer ok, bueno, chicos, ¿saben qué? me tengo que ir ya, 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 ya uy, capitos dejé acá, en la nevera comida les dejé absolutamente todo piscina tienen la parrilla si quieren cocinarse pero, por favor por favor no salten en los sillones ni en la cama no abran la caja fuerte eh, no usé mi computadora y no mucho más y nada de armas en esta casa y también, ¿se puede respirar? pregunto, por las dudas sí, se puede nada de armas y cantar, chocoratito ¿dónde estás? eh, bueno no, no, no no, no, no no, por favor, chicos no, no a los vecinos les molesta aún les molesta es el vecino bueno, ahora sí dicho todo esto, chicos me retiro bueno, chiquita ¿qué? ¿cómo que fiesta? ¿qué? ¿nada? ah, ah, ok me pareció haber escuchado algo que no iba nada, tranquila y nada de fiestas, por favor bueno ok no, veo que no confío plenamente en ustedes, chicos me voy sí, mamá chau chau ¿qué me dijo? ay, me dijo mamá qué feo bueno, chicos, ¿saben qué? es mentira no me voy a ir a ningún lado me voy a quedar acá en la cochera me voy a quedar espiándolos por supuesto tengo una ventana pero además tengo mis súper confiables cámaras de seguridad y voy a espiar primero por la ventana acá no hay moros en la costa y voy a ver por las cámaras ¿qué están haciendo? a ver ¿están subiendo las escaleras? Dani, Dani no, esta es mi habitación llama a todos tus amigos Lina, llama a todos tus amigos vamos a hacer una fiesta ¿qué? no está pero esta es mi habitación fuera ya estoy llamando gente pero les acabo de decir esta es la casa de Medina sí les acabo de decir que no quiero fiestas pero mañana no ¿qué haces? que no quiero armas fiesta loca no ¿qué está pasando? ¿estás bien a gusto? ¿qué está loca, Lina? está de mente ¿qué le pasa? no, chicos están rompiendo las reglas desde el principio les dije que no quiero armas miren lo que están haciendo con mi casa no, no, no no puede ser no puede ser ¿qué hace Lina? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas, chicos? a ver ¿Lina? voy a jacuzzi voy a jacuzzi ok, bueno ¿qué? no, lavate los pies primero antes de meterte los pies sucios no puede ser no, no me digas que van a ser pies en mi jacuzzi también ah, está lindo acá está calentita la agüita está lindo ¿qué? no te tires pedos esto no hace burbujas ay, no no, sí que hace burbujas esto Augusto se está tirando pedos mentira no, me ha petado un jacuzzi no, no lo hace joven pobre está asfixiado a ver Augusto ayúdame quiero ver qué tienen los cafones qué chuma que es ¿por qué? ¿por qué guarda un chocolate en los cajones? ¿encontré dinero? ¡no! ¡mi chocolate! ¡el dinero! a ver yo le saqué el chocolate toma Augusto chicos toma, te doy el dinero también, Lina me están robando mi dinero chicos ¿qué puede ser? ¿qué van a hacer? a ver, voy a cambiar de cámara ¿saben la combinación de la caja fuerte? ¿qué? no ¿cómo la voy a saber? uy, ¿cómo? ¿qué era, Lina? ¿mi caja fuerte? no estarán pensando en abrirla, ¿no? mira qué linda va a estar esta piscina para la fiesta mañana Augusto, ¿te doy el oído? no, no, no quiero saber cuál es la combinación de la caja fuerte ¿pero para qué quieres saber la combinación? ok, ok la voy a llamar a Melina ¿qué? ¿me van a llamar? la voy a llamar no me digas que me ha preguntado la combinación de la caja fuerte ¿y qué le vas a decir? o sea, no te lo va a decir le voy a preguntar la clave wifi capaz es parecida a ver, me están llamando me están llamando ¿hola? ¿hola, Melina? sí, Augusto ¿qué pasa? estoy por subirme al avión eh, nada ¿no le podrías decir la contraseña de wifi? no me la acuerdo, ¿sabes? debe estar anotada en algún papelito por ahí pero no tenemos wifi no podemos usar internet debe estar anotada en la computadora ¿sabes? bueno, está bien, dale, chau bueno, chau ¿qué está bien en la computadora, Melina? ¿qué? me cansé, me cansé, me cansé ¿qué hacen? guarda, Dani correte, correte no, ¿qué va a hacer? no, no, no ¿qué va a hacer? Augusto, está pasando Augusto ¿no se abrió? ¿qué? ¿cómo se va a abrir con una dinamita? por dios no, no, no no, no, no no es eso abrí, Dani, abrí, dale no, no, es imposible ¿qué? ahí está no caja fuerte no, chicos, no, no, no esto es demasiado yo no lo puedo creer yo solo quiero que dejen todo bien lista la casa para la fiesta yo en lo otro no quiero estar involucrada ¿están tirando todo mi dinero? ¿qué están haciendo? vení, Nina, vení abrieron mi caja fuerte no lo puedo creer ¿a dónde? acá, acá arriba vení, aquí arriba aquí arriba ven arriba no, chicos son más irresponsables de lo que creí ¿qué? ¿y si nos bañamos en billetes en la piscina? no, mi billete vamos vamos, vamos en piscina no, miren lo que hace ¿qué está haciendo, Nina? ay, no me digas que me... ay, ¿me pueden ver por acá? claro, porque esta cosa ¿cómo se llama esto? eh, la ventana ¿qué está haciendo? está parada mirando hacia la nada a ver, los voy a escribir por acá ponete una hamburguesa en la parrilla ¿qué está hablando? esperá que estoy llamando a ver si la gente hoy viene o no al final paren, paren ¿saben qué voy a hacer? me voy a disfrazar de una persona que va a la fiesta y voy a ver qué hacen desde cerca ¿saben? ahí está voy a ponerme esto y listo me voy a poner esto ahora sí hola 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 vine a la fiesta ¿quién sos? vine a la fiesta me acabas de llamar ¿eh? ¿quién es, Nina? no, no te conozco ¿quién es esto? ¿quién es? ¿quién es la vecina? vine, no vine a la fiesta chicos ¡fiesta! ¡wow! no, no no, vos no estás invitada fuera 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 pero hay una fiesta acá, ¿no? no ah, no pensé que se había ido Melina soy la amiga de Melina eso pasa soy la mejor amiga ¿no les contó? ¿sabés la clave de la caza fuerte? no, no sé la clave de la caza fuerte ¿para qué le crees igual? entonces no eres tan amiga afuera pero, ok ¿saben qué? acá está la fuerza quiero decirles una cosa, chicos afuera, intrusa ¿qué están haciendo en mi casa? no, Melina ¿eh? Meli, nada yo estaba mirando videos de gatitos yo también ¿ah, sí? ¿videos de gatitos? yo también ajá ¿y cómo explican todo esto de estar usando armas y la fiesta de la piscina y haber roto mi caja fuerte con una bomba y robarme todo el dinero? chicos ¡porran! ¡ran! ¿saben qué? los estuve espiando por mis cámaras de seguridad ladrones devuélvanme mi dinero eso está muy feo, Melina devuélvanme mi dinero ¡santijuelas! ¡tengo tu dinero! yo no tengo dinero hasta la vista ¡santijuelas! me robaron todo mi dinero ¡santijuelas! ¡santijuelas! ¡Suscríbete!